Es cierto que cuando vamos a administrar anestesia hay muchas personas que se quejan de que les escuece un poquito y probablemente puede que hayas oído que hay personas que le añaden bicarbonato para que no escueza tanto. ¿Te gustaría saber si esto se debe hacer y un truco que te va a permitir que no le escueza tanto a la persona? Pues te lo voy a contar. Antes de nada me gustaría recordarte que en el link de la descripción tienes un ebook completamente gratuito para iniciarte en todo este mundillo de la sutura y la cirugía menor. Vas a ganar un montonazo de seguridad de cara a saber que lo que estás haciendo está bien hecho y vas a encontrar cosas como por dónde empezar a suturar, con qué hilo, qué tipo de anestésico, cómo administrarlo, etcétera. Bien, ¿por qué escuece la anestesia? Pues básicamente porque el pH es ácido de tal manera que cuando lo administramos produce esa sensación de escozor. Muchas personas para evitar este escozor en la persona lo que hacen es añadirle bicarbonato, pero yo no lo recomiendo porque puede precipitar la fórmula e incluso se ha visto que en algunas ocasiones puede producir necrosis de los tejidos. Al final el bicarbonato le utilizamos para reducir el escozor, pero también influye en cómo va a funcionar el fármaco. Va a disminuir los tiempos de latencia, va a hacer efecto antes, la potencia va a ser un poquito mayor porque con menos cantidad va a hacer más efecto. Bueno, aquí entraríamos en temas de fisiología, pero no te quiero poner la cabeza como un bombo. Así que a priori yo no lo recomiendo. Y ¿te gustaría saber ese truco que te comento para reducir el escozor cuando pongas anestesia? Pues es súper mega sencillo. Imagínate que vas a poner una anestesia a una persona. Pues como ya sabes que vas a intervenirla y le vas a necesitar poner anestesia, lo que vamos a hacer es darle el vial de anestesia, por ejemplo de mepivacaina o de lidocaina, a la persona y que la sostenga en la mano durante un ratito. Esto lo que va a hacer es elevar la temperatura del fármaco a más o menos lo vamos a temperar a la temperatura corporal de la persona. Y esto mejora muchísimo la sensación de escozor. Además también nos disminuye el tiempo de latencia, es decir, va a hacer efecto antes y mejora la calidad del bloqueo. Así que fíjate qué truco más tonto y qué útil. Así que nada más, te recuerdo que tienes el ebook en el link de la descripción, así que si te interesa saber más sobre todo esto, te animo a que te lo descargues. Un abrazo, nos vemos en la próxima.